A Tangana y por poquito Este es el lugar Este es el Coliseo Abreo Manatino Este será el lugar donde este sábado se presenta Clash of Warriors Josian está conmigo Vamos a hablarte de lo que se espera esta noche en Smackdown ¿Qué le dirá el señor McMahon a Kofi Kingston? Una de las grandes historias de lo que está ocurriendo en la WWE y las muchas expectativas que hay para esta noche en Smackdown ¿Qué crees tú que le dirá el señor McMahon a Kofi Kingston? Esta noche Estamos aquí contentos de que se acerca el momento donde Puerto Rico tiene de nuevo la oportunidad de estar a nivel de grandes ligas con una empresa puertorriqueña e internacional World Warriors Wrestling que debuta este sábado todos los caminos conducen aquí a Manatí Los mejores guerreros vienen tres luchas de campeonato mundial Alberto del Río expone el campeonato de Qatar mundial de QPW Qatar Pro Wrestling contra la máquina Brian Cage el rudo número uno de México LA Park reta al Mesías Ricky Banderas por el campeonato mundial de Wrestling Superstar de la empresa de Chile el Mesías ha definido el título de lucha de revisión en el campeonato mundial campeonato ídolo F de República Dominicana el hombre que aterroriza aterroriza tus sueños Green Catcher contra el ex WWE el hombre que se come los gusanos el Boogeyman y el favorito de todos el mimado aunque se enoje paparazzi Santino Marella el gigante de Inglaterra King of the Mountain el tremendo el extreme UK Destroyer Brian enfrentándose a Apolo tremendas historias la presentadora de lucha underground Melissa Santos así que es aquí Poliseo Juan Aubin Cruz Abreu de Manatí lo único que falta es que tú estés aquí este sábado y respaldas y que respaldes este renacer de la lucha libre en Puerto Rico las grandes ligas han regresado a Puerto Rico hace falta tú este sábado vamos a hablar sobre esta noche Smackdown estaremos en el Smackdown Report espero tener un invitado una de las estrellas del evento de este sábado Clash of Warriors pero ahora vamos a hablar un poquito sobre que le depara a Kofi Kingston su momento esta noche con el señor McMahon será la buena noticia que los fanáticos quieren escuchar de boca del señor McMahon o será otra canallada que le haga el villano al señor McMahon a Kofi Kingston a pocas semanas ya de Wrestlemania es el momento correcto para dar la noticia al público o el verdugo de verdugos el señor McMahon querrá castigar más querrá hacer sufrir más a Kofi Kingston ¿qué opinas tú? ¿cuáles son tus comentarios? no sé si puedes leer alguno ahí si puedes leer alguno Shane vs The Miss en Wrestlemania Juan Logan León o sea que están queriendo chequear ya hacia el futuro de Wrestlemania si la traición de Shane contra Miss provoca obviamente Shane como rudo ahora la humillación el castigo a Miss pero también como ofendió al papá de Miss una tremenda historia esta noche el público me ha escrito me dice Hugo ¿qué tú crees que va a ocurrir con Kofi Kingston y el señor McMahon y aquí está la pregunta con Vince McMahon o el señor McMahon no se puede hablar de un millón hay que hablar de la pregunta de los billones ¿querrá el señor McMahon hacer sufrir más a Kofi Kingston y al público o estará dispuesto a darle a la gente ya la noticia ¿será que Kofi Kingston logrará su sueño al igual que Becky the Man de llegar a Wrestlemania ¿qué opinan ustedes? ¿algún otro comentario por ahí o sea? sí, saludar al Pastor Gerson Tirado que nos está viendo Pastor Gerson Tirado nuestra gente de NGCW nuestra empresa en la Florida es junio 8 es lucha Kanko es 4 brutal la cartelera ya pronto comenzaremos con todos los con todos los powers a hablar de esa cartelera esta noche Smackdown tiene la obligación de disparar duro en su toque rumbo a la vitrina de los inmortales Wrestlemania 35 y Kofi Kingston es la clave principal aunque sabemos que hay otras luchas importantes pero las que han agarrado el corazón del público es lo de Becky the Man el cambio a Ruda de Ronda obviamente Daniel Bryan el campeón del planeta se ha hecho un rufián tremendo pero escuchan bien no solamente es lo de Rudo sino como él ha pedido levantar talentos eso es lo que más me gusta del de New Daniel Bryan el campeón del planeta la manera que él quiere levantar a nuevos talentos y eso es lo que te hace un gran campeón eso es lo que hizo leyenda a Nature World Refrain me recuerdo cuando se enfrentó un desconocido Wildfire Tommy Rich y lo hizo lucir como un millón de dólares para luego convertirlo en una estrella creo que Daniel The New Daniel Bryan el campeón del planeta está haciendo eso está pegando duro porque está dispuesto a dar el máximo ustedes ven como termina su lucha con el pecho todo enrojecido eso es entrega total ese es otro profesionalismo algún otro saludo por ahí Ricky Montes espero que le hagan justicia a Kofi Kingston Kofi Kingston dice Ricky Montes espera que se haga justicia esta noche estaremos posiblemente con otro invitado de la cartelera que se lleva a cabo aquí Clash of Warriors este sábado Puerto Rico si tú quieres lucha de calidad World Warriors Wrestling debuta tu empresa puertorriqueña internacional este sábado todos los caminos conducen a Malatía aquí estamos solo haces falta tú que pasará esta noche con Kofi Kingston será que reciba la luz verde para que su sueño se haga realidad en Wrestlemania 35 algún otro comentario José si el lucha libre online dice que Fox no estará transmitiendo en vivo Smackdown o sea que hay algún otro juego si otro juego así que Copa Libertadores me gusta el fútbol pero sé que para los fanáticos de la lucha eso no es una buena noticia así que lo verán en diferido aquí en Lucha Libro Online nosotros seguimos todo reportaje completo de lo que pasa desde que comienza desde que comienza Smackdown ¿un otro comentario José? Sebastián Jiménez Sebastián Jiménez si es cierto que Vince lo quiere en vez de semana y no se hará noticia hasta el último momento le gusta el drama al viejo pero la pregunta es a estas alturas del juego esperará hasta el último momento o tiene ya seguro el señor McMahon con lo de Becky en el evento estelar la traición de Shane ¿qué pasará con el campeón del planeta? también se está hablando de la lucha de lo que es Seth Freaky Rollins contra el campeón universal hay sus atracciones vamos a ver lo que sucede esta noche recuerden que tenemos el Smackdown Report pendiente posiblemente tengamos a una de las estrellas del evento de Clash of Warriors Puerto Rico este sábado todos los que a mí nos conocen aquí en Manatín al Coliseo Juan Aubin Cruz es la sede del debut de tu empresa puertorriqueña World Warriors Wrestling nacional e internacional hay contratos de televisión para Puerto Rico y el extranjero hay alianzas con Alberto del Río y Apolo el campeonato de Qatar se defiende en Puerto Rico tres campeonatos mundiales en juego tremendas luchas compra tu boleto PRTicket.com en Music Stop en el Cantón Mall de Bayamón y en los outlets de Barceloneta Autolux Outlets en Barceloneta estamos aquí hemos estado desde temprano mañana haciendo publicidad trabajando fuerte ahora solamente queremos que tú nos respaldes que respaldes al futuro de la lucha libre esta empresa quiere crear nuevos ídolos quiere levantar la imagen de la lucha libre en Puerto Rico nos faltas tú así que estaremos esta noche y en cualquier momento rompemos con la noticia de parte de José Ana y Hugo Sabinovich que la pasen bien un Atáñara